Mantenemos siempre las influencias de los sistemas de alta presión en los niveles medios de la atmósfera como también canales de baja presión que están afectando la parte del Golfo de México y el territorio de Nicaragua continúa siempre con corriente de bajos niveles donde tendremos esta semana santa con bastantes fuerzas de viento incluyendo altas temperaturas para el día miércoles, jueves y viernes Estos fuertes vientos que tenemos de corriente de bajo nivel estarán afectando el territorio nacional y manteniendo siempre ráfagas de viento que estarán dándose en las zonas del Pacífico, principalmente en las zonas de San Juan del Sur que hay que tener mucho cuidado con las embarcaciones inclusive en la zona del Gran Lago de Nicaragua dentro del territorio que tendremos velocidades de viento de 68 hasta 70 kilómetros por hora Mientras tanto para el día de hoy las altas y bajas presiones que se mantienen dentro del territorio estarán generando algunas condiciones de nubosidades aisladas Estas son las altas presiones que están afectando el territorio de Centroamérica bastante calor, todo lo que es Centroamérica de Nicaragua se mantiene totalmente despejado con algunas posibles brisas o lluvias que se puedan estar generando en el transcurso de este día Estas son partes de la lluvia a partir de lo que es la zona de Matagalpa Buaco, Huigalpa, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, la zona de Rivas, la zona de San Carlos algunas lluvias ligeras y aisladas, Enciuna, Rosita, Tortuguero como también de Prinsapolca, Asia, Punta Gorda, algunas posibles llovinas las temperaturas mínimas al amanecer del día de hoy 25 grados centígrados en las zonas de occidente Managua a Rivas de 21 a 24, Pocotal y Somoto 18-19, Estelí Batagalpa 17-18 Buaco hacia San Carlos de 21 a 24 grados centígrados en la zona de Triángulo Minero de 21 a 22 grados centígrados Terayote hacia una guinea de 22 y en la zona del Caribe de 25 a 26 grados centígrados Mientras tanto las temperaturas máximas bastante fuertes en la zona de occidente 35-36 sensaciones térmicas que se han registrado durante este último fin de semana hasta de 42 a 44 grados en la zona de León Chinandega y se espera que continúen estas altas presiones que estarán generando sensaciones térmicas muy fuertes y golpe de calor en Managua a temperaturas de 29 a 31, Pocotal y Somoto de 27 a 28 Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 25 a 28 Buaco hacia San Carlos de 28 a 31 Triángulo Minero de 27 a 30 grados centígrados Muelle nos muelle hacia la guinea de 28 a 29 y la zona del Caribe mantendremos de 27 a 28 grados centígrados La fuerza de viento muy fuerte desde la zona de Ocotal hasta Huigalpa y de la zona de León hacia arriba con mayor intensidad en la zona de arriba Durante el transcurso de los próximos días, jueves y viernes de esta semana tendremos fuerza de viento muy fuerte que estarán afectando la zona del Gran Lago como también parte de la zona del Pacífico por lo cual llamamos la atención sobre pequeñas y medianas embarcaciones que andan circulando como también fuertes mareas que se estarán generando el día miércoles, jueves y viernes de esta semana Día de los próximos días